Mucha atención, tenemos mucha más información sobre Venezuela. De último minuto, los Navy SEAL de los Estados Unidos le quitan 120 toneladas a Nicolás Maduro y los hace perder mil millones de dólares. En solo 12 semanas, la operación del Comando Sur, realizado con aliados regionales, ha resultado en más de mil detenciones y la incautación de 120 toneladas. Además, esto ha sido un duro golpe a las finanzas de Nicolás Maduro y su círculo. La operación del Comando Sur ha sido un éxito. Se han incautado lanchas y botes submarinos, los cuales la mayoría parten de Venezuela. Existe un quiebre dentro de la organización que podría hacer que algunos quieran entregar a Nicolás Maduro. Esa es la premisa que mantiene el Comando Sur con estas operaciones y estrategias. Algunos expertos coinciden en que una presión a estas pandillas podrían realizar una reacción contra Nicolás Maduro, quien es quien les está dando problemas en el negocio. Los equipos Mar, Aire y Tierra de la Armada de los Estados Unidos, conocidos como los Navy SEAL, son el principal problema de estas organizaciones y de Nicolás Maduro, ya que han estado realizando incautaciones y han estado realizando acciones que impiden a que Maduro y sus socios continúen con el negocio ilícito. Nicolás Maduro se ha convertido en un problema para sus socios. Recordemos que la DEA habilitó una línea hace meses atrás para que se pueda dar cualquier información que ayude a capturar a Nicolás Maduro, además de la recompensa de 15 millones de dólares. Pero por supuesto, para este grupo que hace mucho más en dinero, simplemente estarían buscando la forma. En entregar a Nicolás Maduro, la historia ha demostrado que cuando uno de estos negocios es obstruido por culpa de alguno de sus socios, generalmente todos se voltean en contra de él. Es una vieja estrategia, utilizada con éxito por parte de la DEA y la CIA de los Estados Unidos. El fiscal William Barr mantiene cargos a Nicolás Maduro. La idea y el trofeo es capturarlo a él. Eso es lo más importante, porque hasta ahora nunca había existido un gobierno trabajando 100% en ese negocio. Antes, solo eran gobernantes corruptos, que se dejaban persuadir y realizaban acuerdos o pactos para mantener quizás un poco de paz. Mil arrestados y más de mil millones de dólares perdidos han sido un gran golpe crucial para este tipo de negocio, en los cuales todos culpan a Nicolás Maduro. No sería nada ilógico pensar en que Nicolás Maduro pueda ser traicionado en cualquier momento. Y para ello simplemente bastaría con que todos se unan y detengan o simplemente entreguen las ubicaciones o un lugar específico para que Estados Unidos capture a Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.